Y aquí estamos, como es habitual, comenzando el segundo bloque y dándole la bienvenida a Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy, a pesar de que ya estamos en pleno otoño, venimos de motocarga, de cuateciclo, como para mostrarle a nuestra audiencia estos vehículos que ya están viéndolos en pantalla, que en algunos lugares del mundo han tenido un éxito bastante importante, no así en nuestro país, ¿no? Yo no sé si es la idiosincrasia natural nuestra que no hemos aceptado, no hemos adoptado un vehículo que no solamente en Europa, sino en partes mucho más grandes, como ser China, lo han adoptado para la economía que en sí representa un vehículo de baja cilindrada, de una concepción, digamos, práctica y ágil para un tráfico congestionado como es actualmente en nuestro país y que pasaron desapercibidos o simplemente el público en general se volcó a vehículos muchos más caros para adquirir, muchos más caros para mantener en la parte, digamos, mecánica y muchos más caros para mantener también en la parte combustible. Estos vehículos que nacen en Europa, principalmente en Italia, con motores de la reconocida marca Vespa, Piaggio absorbe esa tecnología y crea unos vehículos de tres ruedas, pero totalmente, digamos, dinámicos, algo que sirve para cumplir una función donde un furgón, una camioneta quedaría demasiado grande y una moto normal y silvestre quedaría demasiado chica. Esto sería el ayornamiento de la vieja y querida Sanberta Motocarga que conocimos allá por los años 50-60, ¿no? Por los años 50-60 en nuestro país. Del siglo pasado. El siglo pasado, efectivamente. Lo que sucede es que en ese momento parece que el público aceptaba ese tipo de vehículos. Yo no sé si era por su economía o por lo práctico que era y luego lo desechó. En Europa, yo lo que voy a decir hasta suena un poco raro porque para mí descubrirlo hoy como una novedad, en Europa se han carrozado estos vehículos que nosotros en este momento estamos viendo con todo tipo de carrocería. La prueba está que en un breve pantallazo ponemos a un vehículo de carga con una batea o una caja de carga, luego un vehículo similar pero más adjornado, más moderno, digamos más moderno en su diseño, no en su parte mecánica, para transporte de cuatro o cinco personas como taxi, como vehículo de traslado en una gran ciudad y, aunque cueste creerlo, está carrozado también como motor home o como casa rodante. Mucho más chica que una bollita. Mucho más chica que una bollita, lógicamente sin las comodidades ya pequeñas de la bollita, pero al fin casa rodante con un dormitorio, una pequeña cocina y con capacidad para dos personas adultas. O sea que el abanico que abre de posibilidades este pequeño vehículo de tres ruedas es infinito. Y creo que si en Europa lo han aceptado, en otras partes del mundo lo están demandando y se está fabricando, y creo que debe tener una utilidad muy grande que quizá nosotros acá en la Argentina no lo aprovechamos. Consultando, leyendo un poco de la historia de este vehículo inventado, creado en el año 1948, después de la segunda contienda bélica, dicen que fue ocular, por así decirlo, por el escaso consumo de combustible en los 100 kilómetros. Siempre medimos nosotros 100 kilómetros para regular un consumo, una comparativa, y que en la actualidad todavía se desenvuelve con éxito en todo lo que sea transporte urbano. Bueno, nosotros hemos adoptado acá en Argentina los mini furgones o los mini avan, como se dice ahora, con un consumo cuatro o cinco veces mayor, con un valor también cuatro o cinco veces mayor de adquisición, y algunos excusan el pretexto de que es por las grandes distancias. Si nos vamos a basar por las grandes distancias, tiene un valor esa expresión, pero si nos vamos a remitir exclusivamente en el uso urbano, creemos que haciendo un cálculo pequeño, en un uso mensual, debe haber por lo mínimo 150 litros a 200 litros de combustible de diferencia entre un vehículo chico, como es en este caso el Piaggio ATE, que entre paréntesis quiere decir abeja, la abreviatura de ATE, dicen de que esa abreviatura se la ponen porque es un vehículo laborioso, como es la abeja, que es pequeño y laborioso. Dice que, a lo menos la historia de su fabricante, lo bautiza así por lo laborioso que es. ¿Y la motorización de estos vehículos? La motorización de estos vehículos se encuentran hoy, en la actualidad, desde 50 centímetros cúbicos, para aquellos de pequeño recorrido y de pequeñas cargas, hasta un diésel, escúchame bien, hasta un diésel monocilíndrico de 470 centímetros cúbicos con una capacidad de 700 kilos de carga. O sea que, si vamos a hacer un cálculo de lo que gasta este vehículo de casi 500 centímetros cúbicos, transportando 700 kilos de carga, contra cualquier vehículo, por chico que sea, también con 700 kilos de capacidad de carga, nos damos cuenta de que es muchísimo más económico y que en poco tiempo, a más uso, más rápido el tiempo lo podemos amortizar. Vuelvo a repetirlo, la indiferencia con que nosotros hemos tratado este tipo de vehículo, creo que es inexplicable. Yo creo que la explicación estaría que como tenemos tanto espacio, no nos hace falta autos tan chicos para movilizarnos, porque me da la impresión como que esto es la motorización de aquellos ya famosos ring show, de esos taxis chinos tirados por una persona y vos vas cómodamente sentado ahí hasta el mes. Me da la impresión como que esta es la motorización de eso, ¿no? Claro, es una motorización súper económica, vuelvo a insistirlo. Pero nosotros somos, rechazamos. Hay muchas soluciones, hay muchos proyectos que nos llegan desde el extranjero, ya experimentados, porque en este caso vamos a hablar de 1950 del siglo pasado, y sin embargo no los aceptamos. y posiblemente adoptamos para las mismas soluciones y los mismos trabajos, vehículos pesados, caros de mantener, con un consumo completamente elevado en comparación a lo que podría ser este vehículo, y fuimos indiferentes y seguimos siendo indiferentes a lo que en otra parte del mundo se aceptó y se sigue usando. Y sin irnos a los vehículos pesados, estamos mostrando también un cuatriciclo que es más o menos de la misma familia y aquí en nuestro país se lo ha adoptado fácilmente, porque claro, tiene otro tipo de uso más light, ¿no? En la comparativa que en este momento la teleobudencia está viendo, hay un cuatriciclo. El cuatriciclo ha sido adoptado, pero no como vehículo de transporte, digamos, de trabajo, sino como vehículo de esparcimiento. Desgraciadamente, digo desgraciadamente... Y deportivo, sí. Pero nosotros siempre encontramos la parte deportiva de cualquier vehículo, no te olvides, que hemos tenido categoría Citroën, hemos tenido categoría Pia 600... Bueno, no por nada en el Dakar se impone el cuatriciclo a partir de la aparición del Dakar en otro país. Sí, señor. Porque antes había alguno, pero no era tan masivo como es ahora. Nosotros tenemos para utilizar los cuatriciclos algunas pequeñas o graves contra... Una, es la prohibición, no voy a poner en tela de juicio la prohibición del uso de este vehículo en la ciudad, porque sería entrar en temas que no desconozco, pero padezco como propietario también de un vehículo casi similar. Y está prohibido su uso dentro de las ciudades, dentro de los pueblos y dentro de lo que sería la red Vial. Se puede utilizar casi exclusivamente en los lugares de turismo, pero con muy mal uso, porque muchas veces los usuarios de este tipo de vehículos se olvidan de que en los lugares de turismo hay público y se utilizan con, digamos, con total... Con mucha audacia en representación. Audacia con total desprejuicio con respeto al público que rodea en los ríos, en las playas y en los lugares de alta concurrencia y ha ocasionado accidentes fatales. Exacto. Que quizá no salgan a la luz, pero han ocasionado accidentes muy, pero muy feos. Desgraciadamente he tenido oportunidad de ver cómo se producen ese tipo de accidentes. Bueno, Carlos, como decíamos, a pesar de que estamos en pleno otoño, hemos venido de estos vehículos. A vos te dejó el 4-3 ciclos, yo me voy en uno de estos 3 ciclos de carga a ver qué tal es manejar uno de ellos. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta el miércoles, Rubén. Nosotros, por supuesto, como ya es habitual, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con mucha más información aquí en Paisca.